¿Qué puntuación le das al juego? Pero, ¿en qué momento yo en... Yo qué sé, en 10 años le he dado notas a un juego de número? Le doy símbolo de Batman, un corazón de estos coreanos y un avestruz, de momento, ¿vale? Es que es durísimo, ¿eh? Cada dos segundos... ¿Qué opinas? Es como si yo dijera algo de los... Es importante a algún nivel lo que opine yo del puto juego. Esperad que me lo pase, cuando me lo pase pues ya veremos qué opino. O cuando haya jugado 20 horas. A ver qué opino, ya veremos. Porque el problema de eso es que parece que lo que la gente quiere escuchar es que diga en un micro... O sea... Como cuando alguien no se lee la review de un juego, cuando alguien se lee sólo el titular y con eso pasa su opinión en general. Es como si yo ahora digo, está bien. Y dirá alguien, ¡buah, lo odia!